Y la EPS de Comparta le adeuda más de 20.000 millones de pesos a los diferentes hospitales del Departamento de Arauca. Buscan que la Superintendencia de Salud la ponga en cinturón. El gobernador del Departamento de Arauca confirmó que la EPS de Comparta les debe a los hospitales del Departamento más de 20.000 millones de pesos y que esto sería una vergüenza para la salud. Estuvimos la semana pasada hablando con la superintendente porque hay cosas muy vergonzosas. Comparta, le dé 20.000 millones de pesos al Departamento. O sea, le debe 20.000, casi 14.000 millones de pesos le debe al Zarare. 5.000 y pico le debe al Hospital San Vicente. Y 3.500, o sea, supera los 20.000. Y los 3.500 le debe a la S. Morena y Clavigo. Eso es una vergüenza. Porque si un hospital como el Zarare, que es el que más factura, que llega casi a los 5.000 millones de pesos, le deben 20.000 millones de pesos, factura para todas las EPS, le deben 20.000, es imposible sostenerlo. Hablar de 5.000 y pico millones de pesos que le deban a un hospital como el de San Vicente, pues equivale básicamente a tres meses de sueldo para la gente, solamente una EPS. Para el primer mandatario de los araucanos, las EPS no les autorizan las cirugías en los hospitales de aquí, sino que los envían a otros departamentos. Se nos ha vuelto, no acompaña a los profesores, nosotros el año pasado logramos contratar la mayoría de las especialidades, y lo más triste es que no nos autorizaban las cirugías en el departamento, mucho menos en Arauca. Entonces hacíamos diagnóstico urológico y mandaban los pacientes para Bucaramanga, o los mandaban para Maicao. Entonces le pedimos a la superintendencia que venga y oiga a la comunidad. Pero fuera de eso, hay que oír a la gente de los hospitales. El gobernador del departamento de Arauca aseguró en Pitalito Huila que la salud se ha convertido prácticamente en un gran negocio. Lo dije yo en Pitalito Huila, es que el sistema salud aquí prima simplemente la intermediación, imprima la condición de negocio de salud y se están sacrificando terriblemente los hospitales. Con la visita del presidente de la INVIMA, se seguirá en la certificación de predios en el departamento de Arauca. ¿Qué van a hacer? Nosotros vamos a seguir avanzando en la certificación de predios, vamos a mirar lo del frigo matadero específicamente del de Arauca, él lo va a mirar, va a acompañar y mirar a ver hasta dónde podemos seguir avanzando en consolidar el frigo matadero y por último se va a reunir con todos los lecheros del departamento para poder garantizar en esa transformación de los pequeños productores o queseras que hay en el departamento, en un acompañamiento que es natural, que es la certificación para que puedan acceder a mercados, pero requiere lógicamente certificación de buenas prácticas. Ahora el departamento de Arauca espera qué medidas tomará la superintendencia de salud con la CPS que no estarían cumpliendo con los pagos a los diferentes hospitales públicos. ¿Qué es la CPS?